Señora presidenta, señoría, señor presidente, el seguidismo complaciente que se hace de las medidas económicas impuestas por la troika y la complacencia de este gobierno por aplicar a rajatabla sus directrices solo han servido para arrastrarnos a una crisis más profunda. Todas las reformas a las que usted ha aludido han supuesto recortes, señor Rajoy, de servicios públicos, de derechos sociolaborales, de salarios, de libertades. Todas las reformas laborales que ustedes han realizado han convertido al Estado español en el que tiene peor protección laboral en la Unión Europea. Ustedes han conseguido acabar con la negociación colectiva, con el diálogo social, con los acuerdos laborales y han entregado todo el poder a la patronal. Ha sido un año, señor Rajoy, marcado por la corrupción, fundamentalmente de su partido, envuelto en casos como Bárcenas y Gürtel. El mismo Consejo de Europa alertó sobre este asunto y sobre las injerencias políticas en los órganos judiciales. Señor Rajoy, la marca España no es precisamente un ejemplo de pulcritud. La recentralización de competencias ha sido otro de sus grandes caballos de batalla. La ley de racionalización de la Administración local es todo un ejemplo de usurpación competencial a las comunidades autónomas y entes locales. La LOMCE es otro modelo de vulneración competencial, así como otras muchas leyes. Y en este asunto, señor Rajoy, desde el Venegá, que aspiramos a que se reconozca la realidad nacional de Galicia, rechazamos su actitud intolerante de no respetar el derecho democrático de los pueblos a decidir y que con su intransigencia trate de impedir que catalanes y catalanas expresen libremente en las urnas. Esta es, señorías, una crisis que afecta de lleno a la configuración básica del sistema político e institucional actual, diseñado para la integración en un modelo de la Unión Europea que, además de profundamente desigual, es centralizado. Para el Venegá, la conclusión es clara. Se precisa una profunda remodelación del Estado que, desde el reconocimiento a la pluralidad nacional, otorgue poder a las naciones y, desde sus propias realidades, se pueda consolidar un modelo social y económico que profundice en la igualdad y la justicia social. Y paso ahora, señorías, señor presidente, a un hecho trágico y me refiero al accidente del Albia. Y aquí permítanme un inciso para recordar a las víctimas, a sus familias y afectados por el siniestro. Señor Rajoy, he de decirle que echamos de menos en su discurso alguna referencia a esta tragedia. A estas alturas del proceso, el Venegá tiene que hacerle una dura crítica por la negativa de su Gobierno y del Grupo Popular que lo apoya a constituir una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido. Una cosa es el dedito penal que ha de entenderse en el ámbito judicial y otra, muy distinta, son las responsabilidades políticas que deben ser abordadas en esta Cámara. Y a pesar de los datos e informes que han trascendido en el marco del proceso judicial, sistemáticamente se ha negado a crear esta comisión que está más que justificada ante la revelación de informes muy graves. Hay responsabilidades políticas. Sí, cada vez más está más claro por las rebajas realizadas en el sistema de seguridad ferroviaria y por desoír las advertencias sobre la peligrosidad de la curva de Angroix. ¿Acaso cree usted, señor Rajoy, que puede caer en saco roto lo que dice el juez instructor del caso, que en su auto llega a acusar a la la DIF de arriesgar vidas en Angroix por un fin lucrativo? Y continuamos con otro tema, señor Rajoy, que ha removido los cimientos económicos de Galicia y es la venta de Nova Galicia Banco. El BNG nunca estuvimos de acuerdo con lo que el proceso ha efectuado con la caja gallega, que ha terminado vendiéndola a precio de saldo. Igual que censuramos que no se la declarase entidad sistémica, algo que sí le reconocieron a Bankia, también criticamos con dureza la decisión de ponerla en venta de modo apresurado bajo un proceso calificado por muchos de oscurantista y opaco. Con su venta han impedido que Nova Galicia Banca se convierta en un banco público, propiciando así un sistema financiero galego necesario para impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Casi nada, señor presidente. Con su mala gestión los contribuyentes han perdido nada más y nada menos que ocho mil millones de euros. Y un dato, durante el periodo de crisis económica y reestructuración bancaria se han incrementado los depósitos en Galicia, pero lejos de traducirse en incremento del crédito, este se ha reducido fuertemente, de manera que es la comunidad en la que la relación entre créditos y despósitos ha sufrido una peor evolución. Vendiendo Nova Galicia Banco sin previamente resolver en su totalidad el problema de la estafa financiera a los preferentistas. Quedan 35.000 y nosotros le proponemos, señor presidente, que resuelva el problema de manera colectiva, sin necesidad de que tenga que llegar la sentencia judicial o que tengan que interponer recurso. Y de estafados preferentistas a emigrantes retornados castigados por la Administración. Miles de pensionistas emigrantes retornados se han visto obligados a salir a la calle porque son tratados por Hacienda como defraudadores cuando no son más que emigrantes desinformados, multados por Hacienda cuando desde todos los ámbitos se le había asegurado que su pensión estaba exenta de tributación. Sin embargo, la agencia tributaria, en lugar de asesorarles adecuadamente, les abre expediente con multa y cambio y cobro de intereses. Es una injusticia, señor Rajoy, los pensionistas afectados ya tildan este asunto del atrocinio. Pero mientras este Gobierno se comporta como un ave de rapiña con los débiles, es benevolente y protector con los grandes defraudadores. Y un ejemplo, me remito a las amnistías fiscales o a la rocambolesca historia del caso NOS y Aizón. He de trasladarle también, señor Rajoy, la enorme decepción del sector agroganadero gallego por la distribución de los fondos de la PAC. Un dato, señor Rajoy, representando el sector agrario gallego, el 9% del Estado solo recibe el 3% de los fondos PAC. En esta ocasión, los criterios no han sido impuestos por Europa. El Gobierno contaba con un gran margen para establecer criterios de reparto más justos y equitativos. Podía haber compensado a las pequeñas explotaciones situadas mayoritariamente en Galicia para que no fuesen excluidas de las ayudas. En cambio, votaron por seguir primando a grandes latifundios y a quien no vive de la agricultura, relegando a los auténticos agricultores y agricultoras a la penuria de supervivencia. Igual que hay desacuerdos, señoría, señor presidente, con el reparto de las cuotas, sobre todo de lo que es la caballa y el Jurel. No tengo mucho más tiempo, señor presidente, y quisiéramos enumerar algunas cuestiones de su gabinete y, concretamente, aquellas que emanan del Ministerio de Justicia. Si tenemos algo que decir, algo que suscita el señor Gallardón es que concita la unanimidad de distintos sectores sociales en contra de sus leyes, algunas de las mismas. Tasas judiciales que cercenan el derecho de acceso a la justicia. Código penal donde se sustituye razón por represión. Vergonzosa proposición de ley que pretende cercenar el compromiso de España con la justicia universal y la intención de privatizar los registros civiles. Y el gravísimo anteproyecto, que usted no quiere entrar, señor Rajoy, de reforma de la ley del aborto, que atentra cuanto a los derechos de las mujeres y pretende sustituir libertad por opresión. Vaya también por delante, no queremos finalizar nuestra censura total a la represiva ley de seguridad ciudadana que quiera callar la voz de la calle. Esperamos que tomen nota de lo que ha dictado el Consejo del Poder Judicial. Y, por supuesto, nuestra total y absoluta condena con el trato inhumano a los inmigrantes, como ha pasado en Ceuta. Y, señora presidenta, finalizo de verdad. Por mucho que se esfuerce en decir, señor Rajoy, por activa y por pasiva, que lo están haciendo maravillosamente bien y que, gracias a ustedes, se está superando la crisis, la realidad es otra muy distinta. Ustedes han conseguido destruir más de un millón trescientos mil empleos, que se haya incrementado la temporalidad y la precariedad en el empleo, que los salarios sean más bajos, que se aplique el copago y se reduzcan prestaciones sanitarios, que se nieguen las ayudas a las personas con discapacidad y a los mayores, que se rebajen las pensiones, que se reduzcan vescas y ayudas para comedor y tantos y tantos otros recortes que han hecho posible la gran paradoja de que los ricos sí hayan salido de la crisis, pero que los pobres sean cada vez más y más pobres. Muchas gracias, señora presidenta.